Bien, veamos lo que hemos visto en el último vídeo un poquito sobre la práctica, para que veáis un poquito por donde van los temas, ¿vale? Entonces vamos a cambiar, bueno, como veis aquí tengo una máquina virtual que está aquí montada, bueno, yo la tengo montada con VirtualBox, que es donde estamos haciendo todo el apartado práctico, y como veis vamos a tener dos ficheros principales, ¿vale? Este, como veis, es el repositorio principal que tenemos de los ejemplos de Ansible, esto lo tenéis disponible en la página del curso, y lo que tenéis un poquito para acá, seremos que en el fichero Ansible CFG, si os dais cuenta, tenemos la configuración del inventario, que en este caso estoy tirando de un fichero que está dentro de la misma carpeta, llamado inventory-dns, veis que aquí tengo ya la configuración del escalado de privilegios, que en este caso sí tiene que hacer sudo para convertirse en root, me va a pedir la contraseña para entrar en las máquinas, y en este caso pues simplemente va a entrar a la máquina llamada U1 y U2. Entonces, estas máquinas, os las recuerdo, que nosotros en nuestro caso estábamos con un LXList, ¿vale? Que en este caso veis que son máquinas que yo tengo configuradas con Ubuntu, que están tirando directamente de estas direcciones IP y tal, sin más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Muy sencillo, vamos a ir ejecutando algunos comandos de tipo ad hoc, y vamos a ir comprobando que están funcionando de manera correcta, fijaos, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, tengo tres ejemplillos básicos de funcionamiento. El primero que vamos a intentar hacer es ejecutar el módulo ping. El módulo ping es un módulo muy interesante, porque lo que nos va a permitir a efectos prácticos es poder decirnos exactamente si tenemos conectividad a nivel de ansibles, es decir, a nivel de SSH, está todo configurado y todo está funcionando guay. Entonces, lo único que voy a hacer es, literalmente, voy a copiar y pegar el comando, ¿vale? Para que veáis que es súper fácil. En este caso, lo que estoy ejecutando es, bueno, voy a entrar a la carpeta que me interesa, que es la 02, ¿vale? O sea, es muy importante que sepáis en qué carpeta lo estáis ejecutando para saber qué ficheros de configuración se van a coger y todo lo demás, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, estoy ejecutando el comando sensible, le estoy diciendo que lo instale o que lo ejecuten todas las máquinas que tienen configuradas dentro del inventario y que quiero que me ejecute el módulo ping. Si yo lo ejecuto, veis que aquí lo que me va a pedir es la password del usuario que nosotros estamos haciendo para conectar, porque le he colocado, como habéis visto, el b, true, ¿no? Y que me pida la contraseña. Entonces, simplemente voy a escribir alumno, enter. Y aquí, como veis, me da los datos, ¿no? De que 1 ha podido conectar y 2 ha podido conectar, ¿vale? Que esto ya lo estuvimos haciendo en su momento, pero bueno, creo que ahora ya entenderéis un poquito mejor cómo funciona todo este tema de los inventarios y cómo lanzarlos. En este caso, si os dais cuenta, yo aquí le he dicho all, pero claro, podría ir a cualquier grupo que yo tuviese definido dentro de los inventarios. Si, por ejemplo, yo le digo que vaya a los web servers, ¿vale? Simplemente voy a copiar esto, voy a copiar, y voy a intentar volver a ejecutar otra vez el comando, pero en vez de decirle all, le voy a decir que lo ejecuta sobre web servers. En este caso coincide, sería lo mismo, ¿vale? Otra vez me pide la password de alumno y, como veis, otra vez me funciona de manera correcta. Y yo, en este caso, le voy a poner 1, a ver si funciona. Le vuelvo a hacer alumno. Y veis que en este caso me ha reconocido que el nombre de la máquina sería 1 y me lo ha ejecutado solamente en ese caso concreto. Entonces, os dais cuenta que hemos podido practicar lo que es el tema de ejecutar el comando ansible con un fichero de configuración, tirando de un inventario por defecto y diciéndole que ejecute un módulo que yo le tengo especificado en este caso, ¿correcto? ¿Qué más cositas podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos copiar un fichero, ¿vale? Entonces, en este caso voy a ejecutar esto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Y como veis, voy a ejecutar que a todas las máquinas voy a ejecutar el módulo copy, por eso el menos m copy que está aquí definido, y le voy a meter un conjunto de argumentos, que sería el menos a. Y en este caso, ¿qué le voy a decir? Que el dest, el destination, es decir, la ruta de destino dentro de las máquinas remotas, va a ser el barra tmp barra host, ¿vale? Terminado en S, y que la fuente que él tiene que utilizar, es decir, el fichero que tiene que coger de base, tendría que ser el fichero barra etc barra host, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, se supone que debería de poder realizar ese proceso de copia desde el nodo de control a los nodos manejados. Entonces voy a ejecutarlo, le digo alumno, y aquí como veis, me va a salir las cosas, y veis que en ambos sitios se ha dado success, pues porque esto ya lo había ejecutado yo antes, y debería de estar funcionando de manera correcta. ¿Cómo comprobamos que esto es correcto? Pues, por ejemplo, si yo me muevo a la máquina 1, por ejemplo, y yo le digo ls-la barra tmp, veis que efectivamente está el fichero host, ¿vale? Si yo le hago un cat al fichero host, ¿vale? Bueno, a barra tmp barra host, ¿vale? Veis que aquí estarían todos los datos, que son los mismos que yo tengo configurado dentro de mi máquina local, es decir, del nodo de control, que en este caso es la máquina de Ubuntu. Si yo hago exit y hago un cat de barra etc barra host, ¿vale? Vemos que efectivamente es el mismo fichero que yo tengo declarado en un sitio y en el otro. Y luego, si fuera otra vez directamente a la máquina U2, debería de pasar exactamente lo mismo, o debería de existir otra vez ese fichero en esa misma ruta, con ese mismo contenido que yo tengo establecido en ese caso, ¿vale? Entonces, vamos a probar exactamente lo contrario, que sería intentar borrar un fichero. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos fijaos, ¿vale? Voy a realizar la copia del comando y lo explicamos, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso le voy a decir ansible all, es decir, que lo ejecute en todas las máquinas del inventario, le voy a decir que quiero que utilice el módulo file. El módulo file es el que me permite hacer tareas que tienen que ver contra ficheros. Entonces, le voy a decir que los argumentos son, ¿veis las comillas, no? O sea, en comillas completas y luego sería clave igual valor, espacio clave igual valor, ¿vale? Entonces, en este caso, el argumento o el parámetro que le voy a pasar es state y le voy a decir absent, es decir, lo que va a intentar es borrar algo. Y dentro del path le voy a decir, por ejemplo, barra tmp, barra host, ¿vale? Entonces, simplemente va a copiar ese fichero, ¿vale? Vamos a copiarlo y lo vamos a poner aquí. Vale, entonces, en este caso, ¿qué debería hacer? Debería intentar borrar el fichero barra etc, barra host. Le voy a meter un enter, ¿vale? Otra vez me debería de pedir el beacon password, alumno. Y aquí, en este caso, veis que efectivamente ha realizado un change, es decir, ha hecho un cambio. Es decir, veis que ha hecho que el path debería estar en estado absent. Otra vez, si vamos a ssh1, intentamos hacer, irnos al directorio tmp y hacemos un ls-la, vemos que el fichero efectivamente host es un fichero que ha desaparecido, ¿correcto? Entonces, simplemente para asegurarnos que va todo bien, pues vamos a volver a copiarlo a barra etc barra host, copy, exit, ¿vale? Vamos a copiar de barra etc barra host a barra etc barra host, porque creo que me lo he cargado antes, ¿vale? Es decir, el destination es barra etc barra host, o sea, vamos a compartir fichero barra etc barra host desde la máquina raíz a la máquina destino que nosotros tenemos definido. Entonces, simplemente a partir de aquí ponemos alumno y vemos que efectivamente ha debido de realizar el cambio. Y ves que me da, pues, todos los datos que nosotros hemos establecido a partir de este punto. ¿Qué significa todo esto? Significa que nosotros, a través de los comandos o modo ad hoc, vamos a poder ejecutar tareas concretas, ¿no? Que nosotros queramos hacer dentro de esas determinadas máquinas. ¿Esta es la manera habitual de interactuar con Ansible? La respuesta, evidentemente, es no. Normalmente se suele interactuar contra lo que se llaman los playbook, ¿vale? Que son como conjuntos de tareas que nosotros marcamos, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Pero bueno, así, te dejo por aquí los ejemplillos para que le eches un vistacillo y puedas llegar a hacer la práctica para ver si te funcionan correctamente. Haz las comprobaciones y nos vemos en la siguiente unidad. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!